La final departamental de los Juegos Intercolegiados, llevada a cabo del pasado 6 al 11 de septiembre en Santa Fe de Antioquia, tuvo a Urrao como gran protagonista en la paranatación. Pues en esta última competencia obtuve 7 medallas de oro en diferentes pruebas como el 50 mariposas, 100 mariposas, 50 libre, 100 libre, 50 espalda y 100 espalda. Pues el nivel de paranatación a nivel de Antioquia, somos poquitos deportistas, entonces la competencia fue un poquito más sencilla, por así decirlo, y estos días me he estado preparando mucho para los diferentes eventos que también vienen. Para unos Juegos Intercolegiados, la preparación de un niño es alrededor de un año, año y medio, según la capacidad del niño. Clasificaron 4 deportistas, en el cual se llevaron 3 deportistas porque una estaba enferma y no pudo asistir. Obtuvimos 6 medallas de oro con David y con las chicas quedaron alrededor de séptimas o octavas a nivel general. Gran proyección tiene la paranatación del municipio a nivel departamental y nacional. Procesos que se espera superen las dificultades que se presentaron en las demás disciplinas. En general, el apoyo debe ser tanto económico como también de los padres, pues el acompañamiento de los padres, porque con ellos se hace el trabajo de iniciación, digámoslo así, que los chicos vayan cogiéndole amor a este deporte. Porque cada salida requiere sustento económico, hay lugares, pues son competencias de 2, 3 días, en el cual se necesita hospedaje, alimentación, y no todos los chicos tienen la capacidad para sustentar eso. Acabe de aclarar que para estos Juegos Intercolegiados tuvimos apoyo del ente deportivo municipal. Sabemos que los sueños de los jóvenes cuando están participando en alguna actividad física, aparte de hacer lo que les gusta, es involucrarse en la parte deportiva y cumplir sus sueños. El que le gusta el baloncesto, el fútbol de salón, el fútbol, el atletismo, pues todos quieren estar en un nivel más alto, más competitivo, en este caso departamentales, poder clasificar a nacionales, con el tiempo y en el futuro unos panamericanos, hacer un ciclo y llegar, pues como el sueño de todo deportista, a una fase ya de mundiales. Pero, pues finalmente sabemos que, como decía ahorita, los recursos a veces son muy básicos, es implementar la estrategia para que al momento de las participaciones, todo esté organizado, hayan los recursos, sino entonces gestionarlos para que estos chicos que tienen un gran potencial, como en el caso de mi hijo, pues no vean truncados sus sueños. Excelente los logros de nuestros deportistas en los departamentales. Prueba fehaciente de que el apoyo a los procesos rinde sus frutos.